Por trofeos, por campeonatos, lo primero que se inculca es la disciplina y no se buscan ganar campeonatos, como dice el coach. A mí me gusta ganar, no quiero que digan que me gusta perder, pero cuando hacen las cosas basadas en la disciplina, o sea, el resultado aquí está, y el equipo de Santos, la Academia de Santos hoy quedó campeón. Ellos no participan mucho en torneos, y hoy participaron y vinieron a ganar el campeonato. O sea, se inculca de que no se forman campeones, ni se forman estrellas, se forman buenos ciudadanos, y por eso hoy les voy a dar la bienvenida y el reconocimiento. Primer lugar, campeones del equipo de Santos. La U12. U12. Son niños de 12 años. 12 años. Y aquí me reencuentro con el coach Davo, Luis Davo. Que se ve más joven que, se ve más joven que antes. Felicidades, felicidades. Y la línea que se maneja en Santos es una línea que no se rompe, no se rompe. Lalo, felicidades, felicidades. Vienen, que pasenlos. Suben. Y está la copa aquí. Rapidito voy a pedir unas palabras con Lalo, que es uno de los asistentes entrenadores del coach Davo. Lalo, ¿qué significa haber levantado la copa hoy? En realidad es un gran orgullo, un gran placer participar aquí en esta torre de la silla. Y seguir motivando los niños. El trabajo, el esfuerzo que ponen en las prácticas se muestra aquí en los torneos. Por eso se llegan a las finales, por el gran trabajo que hacen los niños. Gran esfuerzo. La foto, a ver la foto. Que se vengan los niños, los pequeños, para acá. Que se vengan los niños, los pequeños, para acá.